ok esta es la que uno si se sale esta es la que yo me desmayo de verdad me voy a tapar la cara cuando subamos porque mi cara fue o sea yo de verdad el si mira la cámara Hola Aquí vamos ¿Estamos listos? Bien chicos, aquí vamos Uy, para este se los entiende todo el alma Pero de verdad, es como la gravedad cero Cuando tú subes y se devuelve ahí, es como que de verdad Como que yo me devolví, pero mi alma se fue para allá Sí, sí, yo era Ay no, pero sí, muy ápero Ah bueno, ahí sí tenemos que ir en estos días Sí A esos columpios Ah no, pero yo creo que fue de ahí O tú ya fuiste No, pero de ahí no fue que él dijo que ya dijo que se salió de todo Sí, ya dijo que salió el muchacho Ah sí, claro, vamos No, pero en serio, vamos No, pero yo creo que él dijo que aquel slingshot es más alto que este Más alto que este Sí Y como que nos da un descuento o algo Ah bueno Pues entonces para la próxima vamos a esos columpios Vamos a esos columpios Pero bueno, ese fue el que se salió de la gente Pero sí Una caídita Una raspadita, eso no le hace No, qué va Quizás llegamos aquí Y de paso ya seguimos en el piso Hey, big favor, guys, stretch your legs all the way out again Perfect ¿Qué es usted? Simply sigue ¿Un saludo? No, 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 no vamos